En ese sentido, la mayoría de datos espaciales o espaciotemporales toma datos espaciales y el tiempo, es decir, dónde está una cosa en un momento y después en el siguiente momento y trata de usar eso para inserir relaciones entre esas cosas. Entonces, obviamente, con coronavirus, entonces la gestión de movilidad es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, tratando de inserir, entonces, ¿qué tipo de persona va a estar moviendo mucho, poco, etcétera, etcétera? Puede ser útil en términos de prognósticos. Entonces, espero que eso conteste al menos un poquito más qué significa minoría de datos espaciales. Claro, muchas gracias. Ahora, doctor, algo que llamó mi atención cuando leía sobre bispecies es que a pesar de que para muchos nos podría sonar complicado, esta plataforma la va a poder utilizar cualquier persona, aunque no esté familiarizada ni con la mecánica ni con el tema en su totalidad. ¿Es correcto? Sí, entonces, algo atrás de eso, Ricardo, que yo creo que es importante, es el tiente, ¿no? Entonces, un elemento primero sobre la pandemia actual, lo que hay que imaginar es el tiente, a pesar de que estamos viviendo en la época de la revolución de datos. Es decir, que hoy en día, entonces, estamos generando datos a una tasa sin precedentes en la historia humana, ¿no? 99.999999% de todos los datos en este planeta ya están en dispositivos electrónicos, y hace como 30, 40 años era absolutamente al revés, y todos los datos estaban en nuestros propios cerebros. Este lleva a retos enormes sobre cómo aprovechamos de esos datos. Y a pesar de tener esos datos, en un cierto sentido, el grado de incertidumbre respecto a la epidemia del coronavirus es enorme. ¿Y por qué? Entonces, a pesar de tener acceso a muchos datos, etc., etc., ¿por qué seguimos con tanta incertidumbre? Entonces, primero, entonces, los datos están sumamente fragmentados. Si pensamos en toda la investigación que se lleva a cabo en el mundo en este momento, sobre este fenómeno, entonces hay genestesistas, hay científicos sociales, hay epidemiologos, hay matemáticos, y todos están usando datos o intentando usar datos. Pero es como el famoso análogo del elefante con los ciegos, ¿no? Cada ciego está tratando de ver qué es y nadie puede reconocer a un elefante porque nada más pueden ver un parecita del elefante, ¿no? Y es así. Entonces, en ese sentido, el coronavirus es un fenómeno completamente complejo, en ese sentido. Es sumamente multifactorial y también es adaptativo. Es decir, cómo está progresando por el mundo y por nuestro propio país. Está cambiando el tiempo en que está aprovechando para hacerlo. Lo que significa esto es que esta cosa que es un fenómeno complejo, multifactorial, donde se requiere un cincín de datos para tratar de tener una descripción más digna, digamos, significa que hay que usar técnicas matemáticas de las ciencias de la computación, etc., etc., que son bien novedosas relativamente, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas y cosas así. Pero el número de personas que son capacitadas en modelar con estas herramientas es muy, 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 muy poco. Y si se combina esto con el hecho que hay un sinfín de preguntas que queremos contestar sobre el virus, por ejemplo, un clínico quiere saber, ok, entonces, ¿qué es el cuadro clínico de síntomas que más indica que esta persona va a ser un positivo o quizás va a morir? O queremos saber si es el perfil socioeconómico de un municipio que significa que este va a ser el próximo para tener casos nuevos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un sinfín de preguntas que queremos plantear y el fondo es que nadie de nosotros hablamos fácil de datos, donde podemos interactuar con los datos que pueden ser relevantes para contestar la pregunta. Entonces, en este sentido, lo que necesitamos es un sistema donde la persona que tiene conocimiento de dominio, un clínico, un epidemiologo, un tomador de decisión en el sector de salud, un investigador mismo puede tener, esencialmente, dedicar la parte que más le corresponde, o sea, conocimiento de su dominio, y no necesita, entonces, ser un experto en aprendizaje de máquinas y cosas así. Entonces, la plataforma está diseñada para tratar de quitar lo más que se puede esa parte de las dificultades o conocimientos que necesitan para la modelación para permitir a una persona efectivamente usar lo que más le corresponde, que es el conocimiento de su dominio. Por ejemplo, se puede usar el sistema actualmente para hacer previsiones sobre el desarrollo espaciotemporal tras los municipios en México. Y, por ejemplo, usamos los datos del INEGI para los perfiles socioeconómicos, sociodemográficos de los municipios, y se puede ver que hay un perfil muy, muy particular sobre los municipios donde se dispersó en primer lugar en México, pero ya va cambiando. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede entrar en el sistema, correr ese modelo, pero lo que requiere es, esencialmente, alguien para decir, ok, entonces, viendo que son los factores de riesgo importantes para indicar cuáles municipios van a estar con casos nuevos, como lo entiendo, ¿no? Entonces, el INEGI es un poquito como un oráculo, ¿no? Entonces, puede plantear preguntas, pero también, como en la epidemiología, no es tan 100% claro y obvio cómo interpretar la respuesta. Claro. Doctor, buenos días, le saluda a Mario Campos, perdón, doctor Stephens. Y dígame, en este tema, digamos, ¿dónde podríamos estar consultando la información o cómo podríamos ver los datos que van arrojando? Bueno, entonces, el sistema actual está disponible, entre comillas, públicamente. Es algo muy en desarrollo, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos una versión, creo que quizás Ricardo lo mencionó, no recuerdo al inicio de la conversación, una versión que desarrollamos en conjunto con el CONAVIO, ¿no? Consejo Nacional de la Biodiversidad, para predicción de alimentos de biodiversidad, enfermedades emergentes, etc. Y está bien desarrollado y públicamente disponible y cualquiera puede usarlo. Para Epispecies, entonces, tenemos un sitio, pero está bajo desarrollo constante en este momento, ¿no? Entonces, tenemos un gran grupo de voluntarios, entonces, esencialmente haciendo programación, haciendo pruebas, incorporando nuevas capas de datos, etc. Entonces, en ese sentido, no está 100% listo y pulido, pero es funcional y alguien puede entrar y intentar usarlo. Entonces, hay que enfatizar, es como a nivel beta, entonces, hay mucho, mucho por hacer. ¿Sí? Entonces... No, se entiende, se entiende y está en desarrollo y así hay que tomarlo, y así son estas cosas. O te esperas a que esté todo perfecto y nunca sales, o lo haces justo a nivel beta y se va desarrollando y se va construyendo y se va mejorando durante el proceso, que es como se desarrollan normalmente estos proyectos. Doctor Stephens, muchas gracias por estos minutos y le pido que mantengamos la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Te agradezco mucho. Gracias, Ricardo. Gracias a usted, doctor Christopher Stephens, investigador de ciencias nucleares y coordinador de ciencia de los datos del C3. Y, bueno, pues, aquí está este tema.